En la noche del miércoles, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo en esta ciudad realizaron una mechonada exigiendo sean iniciadas las diferentes obras pautadas para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hoy el vocero del Grupo Popular, Raúl Monegro, consideró que la única salida para que los funcionarios escuchen las demandas es saliendo a las calles a protestar. Sí, mira, en la noche de ayer hicimos una gran mechonada, una participación muy buena. La gente entiende o se ha empoderado de la demanda que están ahí, que el gobierno no le ha dado salida, como la Plaza de la Cultura, el encaixamiento de la Cañada Grande, la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, el sistema cloacal que está obsoleto y no funciona, que vivió su vida útil hace más de tres años, en San Francisco de Macorís y eso puede producir una catástrofe, diríamos nosotros, de salud. Sí, no se construye en lo inmediato, pero también está el puente de Ugamba, que ustedes saben que fue parte de una época de emergencia, de meterlo en emergencia y no se ha construido, pero también todas las calles, los sectores populares, las organizaciones y las comunidades aledañas, dígase las zonas rurales, están intransitables. Eso motiva a que este pueblo retome la movilización y la protesta y con esa actividad de anoche se da inicio a un proceso de lucha que iremos fechando ya cada actividad o anunciando cada actividad en los próximos días que vienen en San Francisco de Macorís para que las autoridades entiendan que tienen que resolver los problemas que están planteados. Sobre todo deben presentar ante la justicia a esos policías asesinos, lo que es la prioridad del movimiento popular y de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.